Ayer, a un amigo que ayer hizo una llamada en razón de que iniciáramos el lunes con la situación dada en Cuba, donde gritos de libertad se han hecho eco a través de las redes sociales y que nosotros como país interconectado con el hermano país de Cuba, hemos replicado y entendiendo que allí se requiere por nosotros, como pensamos, del país democrático, a lo que Luis Abreu nos llamó y finalmente debimos de invitarlo como una especie de oportunidad de réplica o de explicación de lo que está sucediendo en Cuba. Buenos días, Luis. Es abogado y a la vez egresado del Instituto de Comunista. Yo fui en la Escuela de Formación del Cuadro Comunista de La Habana. De La Habana. Usted estuvo en Cuba. Sí, hace muchos años. Gracias a ustedes por la invitación. Agradecido de estar aquí. Y ustedes, entonces, pues, como se trata de una entrevista, pues tienen las palabras para que me pregunten. ¿Qué tiempo usted duró en Cuba? No, yo solamente duré un año. ¿Un año? Hace muchísimos años. 83, 84. ¿Usted es abanderado del comunismo? Yo soy abanderado. Yo defiendo las ideologías comunistas. Para la gente, Luis, vamos a tratar de hacer la entrevista que sea un poquito didáctica. Quizá las nuevas generaciones que no han estudiado esas corrientes, quizá pudiéramos darle una pincelada de lo que es, como ustedes lo ven, el comunismo y el socialismo, y de lo que es el capitalismo. Y entonces, para poder poner en contexto la situación de Cuba. Fíjate, el comunismo, por definición, es una aspiración en la cual se busca eliminar la sociedad de clase. Y si aquí se busca crear una sociedad de igualdad entre todos los seres humanos. Convivencia comunitaria. Sin embargo, se considera, en cierto sentido, como una utopía lograr esa fraternidad entre todos los seres humanos y una igualdad de condiciones, pero esa es la aspiración. La aspiración. Ahora, como las utopías nos invitan a avanzar, siempre hay que caminar hacia el mayor nivel de perfección. Esa es la utopía, decía alguien, una invitación a avanzar hacia los fines que uno desea. Ahora, ¿qué es el socialismo? El socialismo está concebido como una fase de transición entre el capitalismo y el comunismo. El socialismo es el espacio intermedio donde se trabaja en la dirección de construir el comunismo. Ahora bien, es la fase más difícil, la de mayor peligro, porque mientras existe el capitalismo y mientras existan las grandes potencias económicas del mundo, y en este caso hablemos de dos grandes potencias en la humanidad que son Estados Unidos y Europa, indudablemente que los obstáculos, los escollos, las agresiones contra estos pueblos han sido permanentes y Cuba es el ejemplo histórico de esa agresión permanente a los fines de evitar que avance hacia su meta, hacia sus objetivos. Entonces, cuando ustedes hablan, perdón para concretar, del comunismo, porque el comunismo no ha prosperado en ninguna parte, es que el comunismo no ha sido instaurado, no se ha alcanzado en ninguna parte del mundo. Y se ha quedado en la etapa socialista. Se ha quedado en esa etapa incluso reducida, porque solamente Cuba ha logrado, Vietnam, China, claro está, y eso es bueno tenerlo claro, uno tiene una ideología, uno tiene una idea de lo que uno quiere, sin embargo... Pero tienes un comunismo como un socialismo capitalista. Sin embargo, sin embargo, lo que te quiero decir es que independientemente de la ideología política que tú tienes, la política se realiza en el día a día. Entonces, tú tienes que readecuar tu propuesta política a lo que son las circunstancias históricas de los pueblos. Una cosa, perdón, es la estrategia, el fin que tú pretendes lograr, y otra cosa son las tácticas políticas. Por eso tú me preguntarías a mí, ¿hay posibilidades en República Dominicana, en los actuales momentos, de construir una fuerza política puramente de izquierda y que tenga como meta la insurrección para la toma del poder? Yo diría que no. Yo diría que no, ¿por qué? Porque las circunstancias históricas, la coyuntura mundial, te imponen otro tipo. ¿Tú favoreces que hayan elecciones libres? ¿Dónde? Digo, tú favoreces que entonces, en vez de la insurrección para alcanzar... Yo creo que la República Dominicana, si queremos avanzar... Debe ser a través del voto. ...hacia la meta que nosotros queremos, tiene que construirse un proyecto electoral que sea la superación de lo existente. Luis... Que es uno de los pilares de la democracia que pareciera que contraviene a los intereses del socialismo, que precisamente nosotros criticamos. Sí. Porque incluso hace de la ideología socialista un sistema totalitario. Y es lo que Cuba... El reflejo que tenemos de Cuba y es lo que nos motiva a percibir que se ha reaccionado a ese Estado totalitario, aunque usted dice que es una democracia socialista. Eso te lo dije ayer fuera. Todavía no lo he dicho. Yo te lo voy a decir. Permítame un segundito, que es muy interesante la parte en la que te estás introduciendo, pero usted habló en principio... Sí, porque yo quiero dejar claro la parte conceptual. Ah, bueno, la conceptual. Por ejemplo, usted habló del comunismo desde su punto de vista como la eliminación de la sociedad de clase. Habló del socialismo como una transición entre el capitalismo y el comunismo. Pero entonces, ahora, ¿qué es para usted el capitalismo? Para que quede eso claro y entonces comencemos ya con la parte del tratamiento de la situación de Cuba. Bueno, el capitalismo tiene como base fundamental la explotación del hombre por el hombre. Lo ha cambiado desde Marx. La propiedad privada sobre los medios de producción. El capitalismo tiene como lógica la ganancia. Y en área de su ganancia no tiene escrúpulos. Correcto. Eso es neoliberalismo. Si tú estudias la historia del desarrollo del capitalismo este ha sido tan perverso y tan malvado que en su proceso de desarrollo histórico en aquella llamada lucha de libre concurrencia indudablemente las fuerzas económicamente más poderosas aplastaban por la vía del dinero a las fuerzas económicas más débiles. E incluso el capitalismo es tan maldito y escúsemos la expresión que generó dos guerras mundiales. La primera y la segunda guerra mundial fueron disputas entre intereses capitalistas a los fines de la distribución del mundo. Entre ellos con la salvedad que la primera guerra mundial dio como resultado el triunfo del socialismo por primera vez en la humanidad. el triunfo de la revolución socialista de octubre en Rusia que se establece que la segunda guerra mundial es la continuidad de la primera pero con un elemento nuevo todas las potencias de la humanidad se unieron entre sí para impedir el desarrollo de la revolución triunfante y ese monstruo que fue Hitler se desarrolló sobre la base del apoyo que le dieron toda la potencia capitalista de la humanidad hacia los fines de que pudiera derrotar a la unión a la a la unión soviética sin embargo los países capitalistas participantes de la segunda guerra mundial entre Estados Unidos Francia etcétera contra Japón contra contra Alemania fundamentalmente contra Japón Alemania e Italia fundamentalmente pasaron a formar parte de los llamados aliados cuando Hitler puso de manifiesto su objetivo básico que era la eliminación de la de todas las razas de la humanidad para para crear una para crear una raza nueva que cometieron crímenes astroces y apropiarse de la humanidad en ese momento es que la demás potencia del mundo asumen con decisión enfrentar a Hitler sin embargo le cabe por ejemplo a Stalin independientemente de los errores que se le puedan atribuir ser la vanguardia que logró derrotar al hitlerismo y dar un curso nuevo en la en la humanidad o sea la unión soviética fue la que hizo más aporte fue la que aportó 20 millones de muertos a la lucha por la democracia en el mundo la no existencia de la unión soviética en aquel momento encabezada por Stalin hubiese significado la aniquilación de la humanidad por parte de Hitler son hechos históricos que están ahí interesantes hechos históricos que están ahí ahora bien vamos vamos de tu concepción capitalista o del capitalismo de la explotación del hombre y la riqueza aplastante o criminal como tú la has puesto entremos al interreno del año 1959 y y el levantamiento en Cuba una frase que se hizo viral en aquella época que pareciera que la revolución no perseguía per se ser comunista o socialista porque incluso quiero que me me identifique si es cierto que en los primeros pasos de llegar de acceder la revolución se manejaba ya lo que era una estructura barrial de seguridad interna creada por el sistema un momentico espérate entonces cuando entramos ahí cuando entramos ahí que fidel es comunista que me pongan en la lista esa frase tú la recuerdas yo realmente no no conozco exactamente la frase pero déjame decirte lo siguiente y se dio en la república de mi gana cuando se confronta a una dictadura convergen diferentes sectores diferentes ideologías en contra de la dictadura indudablemente que en la lucha contra la dictadura al final de cuentas se va a imponer la fuerza que tenga mayor preponderancia en esa lucha y que sea la que haya hecho los mayores aportes al derrocamiento de la dictadura entonces no es extraño que en la lucha contra la dictadura de Batista coincidieran diversos sectores ahora la vanguardia de esa lucha no fue el partido comunista cubano que nació en el 75 movimiento 26 de julio con el asalto del Moncada en el 53 con la expulsión del país luego de haber logrado con un gran desbazalla la la deportación de los de los apresados y en definitiva todo eso tuvo un tesis de una gran lucha encabezada por Fidel fundamentalmente por eso aquella célebre frase cuando se lo enjuiciaba la historia me asolverá y se ha cumplido entonces que es lo que te quiero decir porque a mi yo quiero entrar en un aspecto en concreto diga hablamos de democracia y dictadura si y lo que estoy me ha ido repitiendo antes de la entrevista de libertad que gritan en Cuba no hay en Cuba no hay en este momento una confrontación entre un sector político de la sociedad organizado que está enfrentando a lo que ellos denominan una dictadura en Cuba hay una confrontación entre dos sistemas el sistema socialista que es lo que significa la revolución cubana y el imperialismo norteamericano que siempre ¿tú crees que está la incidencia de que lo motivó los Estados Unidos? yo dispiero de ti pues claro que sí una preguntita una preguntita está bien Luis usted ha hablado por ejemplo de los países que tienen establecido el régimen comunista China Vietnam Cuba yo te he dicho quizás pudiéramos situar ahí te dije que no hay bueno entonces vamos a decir que son socialistas te dije que hasta este momento bien entonces están en transición podríamos decir que ese es el modelo a seguir por todos los países del mundo que la persona de acuerdo a lo que nos llegan las informaciones no tengan derecho a la expresión de libre pensamiento que se le corte el internet por ejemplo como es en el caso de ahora que hay una protesta supuestamente masiva y que el gobierno ha limitado el internet no hay una protesta supuestamente masiva masiva fue lo que pasó ayer que 15 mil mil le digo porque no llegan a la en 22 pueblos en Cuba ayer se realizaron 15 mil mítines durante el día en apoyo a la revolución yo no te voy a negar a usted solamente le llegó la parte de yo no te voy a no 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 yo no te voy a negar no te voy a negar que hubo ok porque son el hecho está ahí ah ok alguien preguntó y que hubo violencia de parte de esos manifestantes que incluso irrumpieron en un lugar de abato de alimentación que no es de Díaz Canel que no es de un empresario privado sino que es de la de la colectividad entonces entonces hay que hacer Cuba pero claro que si pero claro pero no desde ahora dos personas siempre ahora 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 porque ahora porque hay escasez en Cuba porque díganos por el bloqueo de Estados Unidos o no hay bloqueo si claro o no hay bloqueo financiero o no hay bloqueo económico o no hay conspiración permanente a través de todos los medios tú hablabas ahorita pero a mí me luce que lo de ayer fue un asunto espontáneo que se interrumpió el internet señores en la guerra se pelea con las armas que usted tenga y el objetivo del agredido es detener al agresor si el internet se convierte si el internet se convierte en un arma de conspiración de llamar al odio de llamar a la muerte de llamar al crimen y el estado puede entonces impedirlo sin tener que derramar una gota de sangre entonces está bien hecho pero esa dictadura entonces no democracia no 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 porque la gente el problema es lo siguiente la democracia aquí y en todas partes tiene límites aquí hay una constitución de la república que tiene un costal como de 37 derechos fundamentales el derecho el derecho a la represión está consagrado pero usted es responsable de tu salto y de tu opinión pero tiene que haber medidas ulteriores y tiene que responder por ella si transgrede la norma establecida pero tiene que ser la guerra la guerra es mediática es fácil ser comunista en un país libre y no estando allá dice un amable televidente es que ustedes están hablando de libertad y me imagino que toman como parámetro la república dominicana el concierto de naciones libres entonces mira no el concierto de naciones libres lo componen 198 países si hablamos de la libertad que ustedes quieren en Cuba ustedes nunca van a ver la libertad de un congreso de narcotraficantes de un congreso de riferos de deportados de Estados Unidos ahí no lo voy a parar en esa la puso muy dura en esa en esa libertad ustedes no van a ver a Cuba ustedes no van a ver a Cuba en un proceso de libertad que pongan un servicio de salud pública al servicio de su pueblo a privatizarlo porque en Cuba me puse a pensar en Cuba en Cuba de manera fundamental la gente no conoce de casa de empeño la gente no conoce de comprar recetas pero me dicen que casi no hay comida ya me dicen claro claro que hay limitaciones de hecho o no tenemos un bloqueo que impide que llegue hasta la medicina de hecho en esa parte entonces lo del congreso yo quiero que lo analicemos y va a tener que volver en Cuba no va a haber libertad que hay en República Dominicana que se dice que hay 77 mil puntos de droga Dios mío y que genera más de 5 mil millones de semana a la policía y a quienes manejan eso esa libertad no la va a haber en Cuba en Cuba debe haber un congreso con barrilitos con cofrecitos interesante ese enfoque y negociando contratos entonces esa libertad no la va a haber en Cuba gracias esa libertad no la va a haber en Cuba gracias me puse a pensar eso del congreso gracias Luis Luis Abreu con nosotros lo puso duro al final y defendió el criterio que nosotros como como país democrático ciertamente lo tenemos como un gran flagelo el tener una decisión de votar por individuos a pesar de su forma de vida lo dejó de último paseará con eso no calentó la pista tiene que volver Luis ahora te comprometo a que regreses para que le demos continuidad a esto y le digo y le digo a usted Luis creo que si buscan las lo que ha generado actualmente esas protestas creo que no está de verdad a nivel de los Estados Unidos que es producto de la escasez bueno gracias vamos a una pausa regresar más contenido señor gracias Luis